Quien sigue el proceso de acuerdo a la nueva ley de responsabilidades administrativas es el órgano interno. Directamente. Él es el que va a hacer todas las etapas de investigación hasta la resolución de la denuncia. Y al final el órgano interno me informa a mí de las situaciones que hace, de las auditorias y todo, me da sus informes. Pero quien lleva el proceso es el órgano interno de control. Así lo marca la nueva ley de responsabilidades administrativas. Gracias por ver el video.